Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 con la campaña en Imperios Inmortales de los huestes del apocalipsis. Y ahí nos quedamos en este estado de las cosas que me molestan, mis masajes no me han ocupado aquí todavía. Tierras arrasadas, es horrendo. Pero bueno, ayer estuvimos nuestro... o sea, estábamos preparándonos para llevar una batalla aquí en Kislev, porque como ya dije, este es el último punto que tiene la autopsia fuerte, así que tiene elevado al máximo. O sea, la última capital provincia que está bien subida. Y que tiene algo que ofrecerle a su facción. Si la pierden, perderán todos estos edificios. No podrán reclutar más unidades de tierras. Estarán muy al límite los niños. Muy, pero muy al límite. Les voy a hacer pedazos. Y ayer inició el evento justo antes de que se acabara el episodio. Pero también voy a arrancar... o sea, ya les explico lo que planean hacer más o menos. Acabar con Ako, con Korak, que mate a Sogot Madden Mudera, empiece a sediar aquí, después vendré con Hellcroft a eliminar a Krugat. Y entonces serán a Korak y Hellcroft contra los Armies que estén defendiendo aquí. Y estos dos de acá. O sea, Durkitt y Norgo... ¿qué? ¿Torgonudo? No-drog-es-cupe-tripas. Aleluya. ¿Son nombres así? Son horrendos. Pero bueno, vamos a dejar que el juego escoja por dónde empezar hoy. ¿Y qué es lo que va a pasar hoy de primero? Ah, chao. Ok. Entonces, bien, a ver. Ya nuestros pasajes están viniendo para el frente. O sea, ya tienen tierras aquí. Así que yo puedo empezar a ocupar para entregarles las tierras ocupadas a mis pasajes. Creo yo que sería lo más efectivo así y lo más rápido. Porque este army aquí se llamará un montón en salir de ahí. Eso es lo que creo que voy a hacer es simplemente... Saqueamos de nuevo. Ya para qué. Ya las unidades de hachao están al máximo. Empezaremos a tomar las tierras nosotros y se las empezaremos a dar a nuestros pasajes. Esa va a ser la cosa más rápida, sí. Bien, entonces sí, balsito. Los enanos de acá han reclutado bastante tropa, por lo que veo. No han reclutado nada bueno. O sea, nada fuerte, sí. Vamos a entrar ahí. Vamos a ver si esta batalla vale la pena. Uy, sí. O sea, son... Los vamos a atropellar, ¿no? Pero son bastantes, ¿no? Son muchos números. Eso lo hace... Una batalla apetecible para mí, la verdad. No va a ser en campo abierto, están jodidísimos. Mi cabería los va a coger y los va a encender. Pero bueno, iniciamos el día con una batalla entonces. Vamos allá. El army de los enanitos del caos era muchísimo el número. O sea, nos superaban de casi 4 a 1. O sea, con 200 más nos hemos superado de 4 a 1. Era impresionante. Pero bueno, iniciamos esto con nuestras fuerzas en el centro. O sea, nuestros monstruitos, nuestra infantería avanzando lentamente con Sid Balai. Y obviamente con nuestro despliegue en Maguardia. Ataqué inmediatamente con nuestras caballerías pesadas. Esas unidades que habían en los flancos. Habían muchas unidades de distancia y rápida. Y déjame caerles casa. Pero nos superaban el número ostentosamente. Tienen unos 2.991 con lo que empezaron. Y nosotros con unos 869. Eso fue... La diferencia era enorme. No, nos superaban casi en 4. Les digo que unos 200 más. Y... Sí, nosotros en unos 800. Y casi en 4 bajaban contra uno de nosotros. Pero, como ya sabéis, la calidad es lo que importa. Envié directamente a mi héroe. Y a mi señor. O sea, Sid Balai. El magnífico. A por el comandante del army. Mientras que mi caballería destruía sus flancos por completo. Y nuestros monstruos de infantería avanzaban por el centro. Como pueden ver, mi caballería pesada cazaba a sus unidades hasta que se retiraban por completo. Y después le dábamos el trabajo de dedicarse a otra. Vamos a decir, cagan ahí contra esta gente. Vamos niños. Spiris, ahí está. Venga, mis niños. Obviamente, el problema de la caballería en el bosque es que los árboles siempre están en medio. Y es difícil pasar con ellos a través de estas. Pero, igual cazan infantería que corre. Con una fuerza. Y con un desdén que... Es loco esto. Miren eso. Estoy pudiendo de salir del bosque. Pero bueno. En eso llega mi infantería y mis monstruitos por el centro. Empezamos a enfrentarnos con sus unidades. Mis trolecitos también, como son unidades de vuelta con unidades grandes, a mí tienen sus problemitas en los bosques. Pero a ellos sí que no les interesa, ¿verdad? Yo creo que ese es su hogar vacío. El bosque. Mi infantería empieza a encontrarse. Nuestros monstruitos empiezan a chocar con las unidades enemigas. Los Ocovli presidiendo una que otra unidad. Y mis guerreros de Khorne haciendo otra cosa que no es... Bueno, presidiendo otras unidades, la verdad. Venlos ahí. Estás por la retaguardia. Amigos niños, entren ahí y empiecen a dar rechazos. ¡Uf! Mi Khorne salió volando. Pero bueno. Obviamente era acabar mi caballería con ambos flancos. Y empezamos a dedicarnos más al centro. Y... Silvalsito y el otro acaban con el comandante y a este se le cae el liderazgo. Con eso se le cae el liderazgo al ambientero y ganamos esta batalla en menos de 3 minutos. Y adiós a la facción. Vamos a ver si podemos sacar una buena cantidad de dinero. Sí, 8000 es bastante. Y ahora la cuestión es si los subyugamos o no. Yo creo que subyugarlos es una mala idea. Porque les digo en serio, es una facción que al final no se mueve del lugar. No sirve de nada que yo la esté subyugando. Así que la voy a eliminar. Falsión destruida. Era todo lo que queríamos ver. Vamos a poner esto en dan. Vamos a subir todo esto. Ya que podemos. Bien, entonces. Sí, pero magnífico. Ya te tocó. Vale, Kia. ¿Podemos reclutar unidades? No. Voy a terminar reclutando la infantería de bárbaros después de todo. Sí, creo que lo voy a hacer porque de verdad que no me estoy esperando demasiado. Y ahora una de las botas que todos hemos estado esperando desde ayer. Así está yo. La caída de Kislev. Oh, bueno. La muerte de Constantine en este caso. Vamos a ver cómo es que es un mapita de Kislev que siempre tiene sus problemitas. Bien, a ver. O sea, solo podría venir por un lado. Bueno, prácticamente por dos, pero por uno. Supongo que formaremos e inviaremos la caballería por otro lado. Sería la cosa. Guardemos. Hay que tener cuidado con los elementales, que sí es peligroso. Pero creo que si le lanzamos uno de unidad de oro o raón encima, ya se acaba. O tal vez al lavadero, dependiendo de lo que haga falta. Eso me recuerda. ¿Podemos subir alguna unidad aquí? No. No podemos. Qué tristeza. Bien, entonces. Iniciemos a esto. Y acabamos con Constantine y su facción. ¡Fight now! ¡Fight the born! Bien, a ver. ¿Cómo iniciamos esta bata? Lo primero que hice fue descubrir una unidad de stress lead esto de Kislev, que sí disparan un poquitico mucho con probabilidades preventivas, así que le lancé a mi primer bicho volador que pude. Le lancé a mi volador de armas y mi mantícora se ocupó de otra unidad que estaba disparando de encima del muro. Unidades enemigas abrieron fuego desde atrás, pero eso no me interesaba. También le estaban dando a sus unidades al mismo tiempo. Mientras que, como la mantícora lanzaba la infantería hacia abajo, iban muriendo por la caída, ¿no? Enviamos nuestro señor, o sea, nuestro héroe por este lado con una unidad de troles y por este otro lado enviamos otra unidad de troles con nuestro héroe, o sea, con el otro gemelo real. Empezamos a acercar a nuestros enemigos, pero para que estuvieran disparando, desforillando a poder mientras que nuestra infantería iba a subir muritos. Por aquí cascamos un punto en el muro que vi yo muy fácil de entrar. O sea, las unidades enemigas que estaban aquí no estaban como que manteniendo la defensa de esta parte. Así que abrí el muro ahí con uno de mis regalos del cabo, o sea, con mi hechizo de rompemuros y entré para allá con toda mi caballería. Aseguré el paso con dos de mis unidades de caballería, o sea, para poder entrar para los lados, o sea, para poder entrar perfectamente. Y empecé a saber que otras, que el resto de mis unidades de caballería empezaran a entrar. Que las muy bobitas estaban, yo no sé siendo qué. Fíjense, les doy la orden de entrar y empiezan a salir para entonces entrar. Serán, vaya, no voy a decir más nada. Mis horos fueron una de las primeras unidades que entraron y se las tiré al oso elemental encima. Yo tengo entendido, o sea, en este caso mis alabanderos todavía estaban cruzando los muros, por eso les tiré los horos elementales. Porque mi experiencia de, o sea, de pelea de unidades grandes, que son eficaces contra unidades de infantería, o sea, en este caso mis horos son eficaces contra unidades grandes, y el oso elemental este no tiene ninguna eficacia. A ver. Sí, no tiene ninguna eficacia. Pero, o sea, mis horos no, al ser eficaces contra unidades grandes, yo imagino que podrían encontrar el oso elemental. Pero su bonificación de, o sea, la bonificación que adquiere en bicis grandes es de 26 nada más, no es mucho, ¿no? Pero igual me pensé que iban a poder, pero mira todo lo que le han tirado arriba. Le han tirado un leopardo, le han tirado los dos leopardos. Miran, el otro está por aquí. Ah, no, esto es una caballería. En fin, le tiraron un montón de unidades y las rodearon de mala manera a mis horos round. Y por eso no pudieron hacer lo que quería yo que acabaran con el osito. Porque como mis unidades alabanderos todavía estaban cruzando, no había forma de hacer nada ahí. Que acaban por aquí los muros, con un, o sea, con un hechizo, y por el otro lado con el gigante, y empezamos a entrar para allá. Empezamos a sacar a devurador de ambas porque me doy cuenta que ahí le han tirado mucho la vida, pero me dije, nah, todavía le queda. Y ese fue mi error en este momento de vivirlo retirado, pero no lo retiré. Porque fue que él lo perdimos. Pero bueno. Cosas y cosas. Mi caballería sigue entrando lentamente, a su paso, a mi hija de su madre, porque le no vaya, no, 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 ni me pregunten. Y empiezo a dividirla. Como mi infantería y mi caballería aquí está ocupándose del enemigo, me dije, vamos a avanzar con una, a apoyar aquí para derrotarlos rápido, y que la otra vaya por la caballería enemiga que había, que estaba llegando por este otro lado. Nuestra infantería empieza a cruzar los muros y empezamos obviamente a atacar inmediatamente todo lo que podemos. Nuestro gigante, nuestro señor, troles, todo está entrando para dentro. E intento eliminar a uno de los hechiceros, porque, o sea, está Constantine como líder, como señor de este army. Una hechicera, y había otra por aquí de nivel 22, que se le puso alante al gemelo Rel, señor de este army, y él le abrió la cabeza. Miren el cadáver ahí del oso, y el cadáver de la señora debe estar en un parter en el piso. Pero bueno, se le enfrentó y obviamente Rel le abrió la cabeza. El señor Rel, ¿no? Dijimos, vamos a decir, el héroe Rel y el señor Rel, si no me voy a fundir aquí, no sé cuál es cuál. Lo otro fue, le di la orden aquí, esto, échenselo. Le di la orden a mis troles de atacar a esta infantería y se quedaron ahí parados, sin atacarlos. Yo no sé si fue el héroe este que los atacó y se quedaron ahí parados al final cuando el héroe se retiró, pero se quedaron ahí y obviamente la unidad le metió tiros ahí hasta por costo. Lo mismo está pasando ahora aquí. Estoy enviando mi unidad a la bandera para acabar con Constantine, ya que es una unidad grande porque va en oso, y que la bandera podrían con el caso y... Bueno, porque es que los hermanos Rel también tienen que pensar que tienen nivel 9 y nivel 7, por eso es que no los mandé para allá nada. Y entonces dice que el otro hermano Rel, o sea, el héroe, el héroe y el Rel, viniera a acabar con esta gente y los entretuviera para que dejaran de dispararle porque le dispararon muchísimo a mis troles. Hicieron hasta que se retiraran y dispararon un montón a mis alabanderos de Sench que estaban ahí aguantando. En eso empiezo a entrar con mis alabanderos, o sea, con mis jinetes, va a parar y decido enviar una unidad de alabanderos de Sench que ya habían llegado aquí, o sea, que habían cruzado el muro por el oso elemental porque estaba empezando a darle mi cabería a muchos problemas porque fíjense que mis oros dragón ya estaban pirándose. Y ahí muere mi derogote, además. Yo lo intenté salvar pero no pude, la verdad que no. Y habían hecho muchísimo daño a mis oros dragón ya, el oso elemental ese y las otras unidades le dieron muy duro entre todos, así que decidí lanzar para acá una unidad de alabanderos de Sench, mientras que los jinetes párparos le disparaban a distancia. Y en lo que el oso elemental ese nos acercaba, terminamos liquidándolo, o sea, entre los jinetes párparos y los alabanderos de Sench, pero fuertemente. Miren eso, lo rápido que le está bajando la vida. No tenía ningún chance. Nuestra cabería estaba luchando en todos los frentes sin poder moverse con libertad, pero fíjense, esto es siempre lo mismo, ¿no? Están peleando con una unidad que ya prácticamente debería estar retirándose. Pero como es Kifle, se le sube el liderazgo nuevamente. Estabamos intentando mantener a todas las unidades posibles ocupadas para que no estuvieran disparando tanto a distancia, pero fue bastante difícil. Bastante difícil porque no paga acá donde correr de aquí para allá y los héroes metiéndose en medio. La cosa sí sí lo tuvimos controlado todo el tiempo, pero Dios, fue horrendón. Miren esta unidad aquí, intentando regresar, tuve que tirarle al señor Rell arriba para que acabara con ellos rápido. Pero lo que le dan son 13 unidades, yo no sé ni por dónde anda el resto. ¿Dónde anda el resto? ¿De delante? Ni idea. Ah, miren los ahí pegados. Ahí fue maditos a muros. No es locote. Pero bueno, empecé a romper la barricada porque el enemigo puso barricadas para poder disparar desde arriba. Y por el otro lado estaba en control en la barricada, pero lo impedí porque mi caballería llegó ahí justo a tiempo para evitar que se termine la barricada. Eliminamos al oso elemental. Este desapareció con mis guerreros de Sench y empezamos a avanzar un poco más con nuestra caballería, empezar a dar vueltas para alcanzar y atacar esas unidades por la retaguardia. Porque fíjense que ya mis unidades no aguantan mucho más, ¿no? También les queda poca vida. Empezamos a darle bien duro a Constantine en él. Y le tiré unos campeones, o sea, unos campeones encima también, porque la última batalla, ustedes saben, que estuvo contra ti, contra campeones, él liquidó a los campeones, pero los campeones lo dejaron muy mal parado. Y entonces saqué mi unidad de Sench de ahí porque me dije, me la van a matar y no quiero. Vamos a dejarle a los campeones que la última vez pudieron con él y está de seguro van a poder también. Al final me dije, vamos a tirarle al Rey rápido arriba. O sea, el señor Rey, que seguro con la carga que él viene, le da y lo mata. Y efectivamente... Vamos, niños. Pégale ahí a Constantine. Ya, me tomó más tiempo de lo que me esperaba, por lo que veo. Ah, ahora. Ahí va. Y con el último hechazo, muere Constantine. Automático. Con eso empieza a caerse el liderazgo a las mis varios, o sea, varios puntos, ¿no? Terminamos de tumbar la rica y empezamos a subir por ambos lados. Fíjense que aquí la infantería enemiga nos estaba manteniendo en hack y no nos permitía que nuestra caballería, simplemente por el busto que tenían ahí unidad enemiga, no nos permitían pasar. Yo no sé ni qué hechizo es este. Ni qué cosa es esto. La primera vez que lo veo y digo, ¿what? Parece que hayan hecho un muro ahí, un hielo, que no me deja pasar o algo así. Pero bueno, ya los refuerzos estaban llegando, mis tropas estaban empezando a subir. Y aquí estábamos todavía dando la unidad. Pero bueno, nuestra caballería empezó a rodear al fin, porque logramos abrirnos paso a puro golpes, como siempre hace el caos. Y bueno, cuando vi que mi Banticore aquí estaba con baja vida, le metí a la caballería ahí para atacar la barricada para poder pasar, mientras que mi otra caballería daba la vuelta y empezaba a atacar por la retaguardia en el mío, que era necesario y muy urgente. Menos mal que el héroe este no se metía en medio, si no se iban a morar más todavía en llegar. Pero bueno, mis jinetes van para disparando de abajo, nuestras unidades subiendo por ambos puntos y caballería llegando el refuerzo por detrás, ya esto prácticamente había terminado con eso. Cargamos ahí contra la retaguardia enemiga y Kislevce, o sea, la autodorsia, se retira. Y nos quedamos con... bueno, y le quitamos la ciudad más importante que tiene la facción de la autodorsia. Perdimos un devorador de armas, o sea, perdimos un devorador de armas, pero fue una cosa que... vaya, no sé ni cómo fue que pasó. Yo creo que la torre esta fue la que los mató, o sea, la que me la mató, porque cuando la última vez que yo miré al devorador de armas ya tenía el liderazgo recuperado. Tenía la vida baja, pero tenía el liderazgo recuperado. Y si lo hubiera, murió por aquí. No sobrevolando el muro, o sea, estaba abandonando la ciudad. Y todos estos muros nos pertenecen, o sea, a estas torres no le disparan. Así que supongo que la torre esta fue la que le disparó, no lo sé. Con seguridad. Pero bueno, no pasa nada. Si tenemos otro en el inventario, invocamos otro devorador de armas y se acaba el problema. Bueno, caballería, ¿cuándo planaís entrar ahí? Justo cuando nuestra caballería va a entrar ahí en la redaguardia de estas unidades, se retira... se le cae el liderazgo. Mira, ahí va. Y se le cae el liderazgo aquí. Justo. ¿Fasualidad? No lo creo. Y bueno, así nos quedamos con la city. No puedo creerlo. Perdí a mi devorador de armas. Pensé que lo había retirado a tiempo. O sea, cuando la última vez que lo vi, había recuperado su liderazgo, pero parece que murió en algún momento. Qué tristeza. Pero bueno, démosle esto a la mantícora. Saquemos, obviamente, a Kislev. Y ocupemos. Qué tristeza. Perdí a mi devorador de armas. Y cómo aguantaron. Pero bueno, era de esperarse. A todos, si siempre... Justo antes de retirarse, se le sube el liderazgo hasta el techo. Ay, es horrendo. Bien, a ver tus habilidades, mi niño. A ver, efectivo, no tienes nada, así que te lo vamos a dar enterito. Y... El otro gemelo real, vamos a darle... El hechizo que tanto me hizo falta estaba también. Voltar infernal. El mío se acumuló ahí para dispararme a distancia detrás de sus barricadas y de sus cosas y... No fue suficiente. No fue suficiente para salvar a mi devorador de armas. Pero no importa, ahora sacamos a otro. A ver dónde está. Ah, no tenemos chat. Mira, acá esto no debería cada cuatro turnos. No es que no solo saquemos tantos devoradores de armas, ¿no? Ah, quedó un turno para sacar otro. Sí, quedó un turno para que aparezca otro devorador de armas. Qué remedio. Triste, pero cierto. Ya tenemos unidades de los locos. Necesitaría subirle al último nivel, a ver si podemos sacar unidades que, de verdad, a distancia serían la hostia, ¿no? O sea, martelito de los escáenzos, más de puesto avanzado. Sí, vamos a mejorarlo. Y el otro, de verdad, es Satan el Negro, ¿verdad? Ok, para ver si... Ah, es que esto ya está en máximo. No me digas eso. Entonces no podemos reclutar unidades... No podemos reedictar los morterotes esos de esta gente. Qué tristeza, loco. Solo podemos reclutar estas cosas. No, es que el trencito de demonio de hierro no está nada mal. Pero como tiene poco alcance, lo que quisiera es que tuviera mucho alcance, ¿me entiendes? ¿Por dónde voy? Munición 20 de la madre, la dispara ahí a una velocidad. Trabuquitos enanitos sería la hostia para acabar con unidades enemigas. Pero bueno. Bien, después al rey le toca a Hordred, y Hordred tiene que reclutar. Falta una unidad de infantería o unos campeones. Preferentemente unos campeones. Supongo que aquí deben haber campeones para reclutar, ¿verdad? No, no hay. Shit. Jesus Christ. Entonces reclutaremos bárbaro y haremos uno de córner. Sí, porque no me queda otro. Bien, Billy's el maldito, tío. A ver, si a ti te mandamos para acá. Y al otro también nos mandamos para acá. ¿Quién llega primero? Él. Entonces tú, venir para acá. Bien, entonces. ¿A quién le toca ahora? Ah, a ti te toca ahora. A ver. Ya tenemos un campeón, así que no quiero reclutarte otro de momento. Pero me parece que te movimos ahí. Bien. Bien. Bien, entonces le toca a Elcroft y a Korak. Otra batalla que estamos esperando desde ayer. Bien, como les había dicho ayer, se lo voy a repetir. Yo no planeo eliminar a Sogot Mudera. Y empezar el asedio aquí. Al empezar el asedio aquí, las tropas que están aquí. O sea, vamos a empezar los ataques primero con Akorat Sogot Mudera. Empezamos el asedio aquí. Automáticamente este army estará solo. O sea, yo creo que si yo ataco a ese army ahora. No, no, nadie lo apoya. Ok, están lo suficientemente lejos. Eso es bueno. Entonces, vamos a atacar aquí de dos maneras. Iniciemos. Uy, van a salir corriendo. Eso no lo conté. Si atacamos al asentamiento. No van a haber muchos army aparte de este apoyándolo. Y el army que ya está ahí. Entonces esto va a ser más sencillito así, creo. Si antes de seguir espantando a otros army. Y hacer que se acumulen aquí muchos sería un problema. Vamos a atacarlos desde allá. Vamos a atacar al asentamiento que no se puede retirar. Y así enganchamos a todos los army. Y obviamente esto va a ser campo abierto o va a ser un campamento feo esto de los orcos. No, campo abierto. Entonces guardar. Y próxima batalla. Estamos en batalla hoy, eh. Bien, a ver, ¿cómo iniciamos esto? Al principio... O sea, el enemigo no superaba de dos en uno, prácticamente casi. El problema eran los refuerzos que iban a venir. Obviamente había que, o sea, como estos refuerzos eran los de las tropas que llegaron del evento, podría ser un problema. Así que me dije, vamos a cagar con las tropas de la guarnición y con las tropas del army que estaban intentando recortar ahí rapidito. Y acabemos después con los refuerzos que llegan. Obviamente con mi caballería en despliegue en vanguardia, obviamente atacaron enseguida. Rompimos la formación en frontal del enemigo y empezamos a pasar pegada directamente por su unidad alquero. O sea, ni siquiera rodeamos al enemigo. Entramos por el medio porque me di cuenta que... Tenían mucho goblin de esto defendiendo como infantería de frente. Eso no aguanta, mira eso. Le dieron una carga, le quitaron la mitad de la vida de mi caballería y fueron directamente a por la próxima unidad. Ay, era preciosa la cosa. Con a Korak y con nuestros mata hombres, o sea, Kagan mata hombres. Fui directamente a por el comandante, aunque parece que Kagan después le dio otro orden porque vi que el tipo estaba huyendo de a Korak y a Korak no tiene muchas habilidades todavía de la melee pero sigue siendo un demonio del caos, en absoluto. Así que seguro que pega duro el niño. En eso me di cuenta de lo mal que le estaba pasando, o sea, la guarnición y el army. Y que me dije, bueno, entonces vamos a huirar nuestros refuerzos, nuestra infantería, nuestros monstruos por acá cuando vienen los refuerzos, recibirlos. Dado que, claramente, ya estos están hechos polvo y las unidades rápidas son las únicas que están aquí luchando. Podrían rápidamente venir a apoyar aquí cuando termine esta masacre. En eso formo mi army y llegan los refuerzos del enemigo. Este es el army del evento, que intentamos atacar una vez ahora y se retiró. Tenía un solo comandante llamado Sogot Mudera y a él le íbamos a abrir la cabeza. Como esta vez era su segunda retirada, o sea, ya se habían retirado una vez, los niños no iban a poder sobrevivir si ganamos esta batalla. Cuando el enemigo logró entrar totalmente al mapa, cargamos contra ellos. Y mi cabello, bueno, y mis monstruitos aquí, mi cabello estaba acabando con las unidades enemidas que quedaban y haciéndolas retirarse por completo para que después no me estuvieran cayendo por la retaguardia si yo me viraba para allá, ¿no? Con todo mi arma. Envidea que vayan a matar hombres directamente por este señor de aquí. Sabía que con que se le caiera el liderazgo de él ya esto se iba a acabar para ellos, prácticamente. El army enemigo, en parte, o sea, los refuerzos intentaban venir a ayudar aquí, pero la verdad es que en mi opinión no hay mucho que salvar aquí ya, ¿no? Todas estas unidades están corriendo porque, vaya, difícil. Aquí es donde lo único que tuvimos un poco de problema, como pueden ver, esta unidad de orcos negros estaba haciendo puré a mi caballería, el caos de Sanesh. Eso es duro de aceptar, pero es así. O sea, ellos tienen su eficacia contra infantería, pero aún así pueden parar una caballería. Es sorprendente, me coge muy en sorpresa a mí. Aunque es una de las reclutadas especiales de estas que entiendo por qué, pero se pasaron un poco ahí en mi opinión. Pero bueno, seguimos dándole con nuestra caballería y lentamente fuimos moviéndonos hacia acá para empezar al enemigo y el líder del army, o sea, el señor de los refuerzos, está huyéndole a que hagan mata hombres, pero constante, mire cómo corre. Hagan mata hombres para cómo se queda quieto de vez en cuando haciendo otra cosa. ¡Ve a por él, viejo! Pero bueno, al final traes a Korak aquí porque ya habíamos eliminado al comandante del primer army, o sea, creo que decimos que se retirara, no estoy seguro si lo matamos o no. Así que envié a ambos por él y al caerse la liderazgo al señor del army, obviamente empezaron a correr casi todos. Fíjense que están huyendo. Están corriendo, pero paticas para qué las quiero, ¿no? Horrendo. Nuestros gigantes ahí machucando un poco de los orcos, nuestra infantería dándoles ahí por el frente, nuestra caballería llegando para reforzar, atropellando totalmente sus unidades. Fíjense que no pueden aguantar la carga. Está totalmente jodidísimos. Nuestra caballería, fíjense que ya está atacando las unidades a distancia del enemigo. Se da de poco gusto. Bueno, y al final terminamos de liquidar a los primer army y solo nos quedaban los refuerzos, pero como su héroe ya estaba huyendo, ya esta batalla había terminado, ya todos se estaban retirando y así fue como ganamos esto y matamos al army que había afuera y arrasamos la city. Bien, ahora, a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es saquear o tomar el asentamiento, porque no quisiera tomarlo con un jodlet. O sea, con un acorak, digo. Vamos a saquear. Y acabamos con el primer army y con el asentamiento. La cuestión es ocupar el asentamiento ahora, sería mi idea, ¿no? O sea, para dárselo a Satán. Pero como me salió un poco mal, o sea, me salió un poco diferente esta gente. Yo no sabía que ellos podían retirarse. O sea, es la primera vez también que me los encuentro justo delante en el evento. Y yo pensé que ellos iban a retirar. No sabía que ellos podían retirarse. Pensé que eran como que ejércitos invocados que no podían moverse del lugar. No pensé que pudieran retirarse. Fíjense que no tienen nada de movimiento. Y yo pensé, pensé que no iban a poder retirarse. Pero bueno, entonces, avancemos con Hellcross por aquí. Esto va a ser un poco más dura, dado que tenemos... Falta de unidades buenas. Sí, y ellos tienen algunos monstruitos que podrían ser un problema. Pero creo que vamos a hacerlo bien. O sea, nuestra... Nuestra variación es mejor que la de ellos. Vamos para allá. Contemos. Y continuamos. Los fieles ven esperando tranquilamente mi llegada. Y yo me dije, bueno, si iban a esperar, está bien. Perfecto para nosotros. Sí, el problema es que habían cogido ahí con sus lanzapiedros goblin. Empezaron a tirarle ahí fuertemente a mi jinete. Va por así que lo empezamos a mover por el bosque y eso, para que no lo dieran tanto. Pero bueno. Formé mi infantería y monstruitos en el centro de la formación. Para que cuando llegaran, pum, chocaran con el enemigo de frente. Mientras que nuestra caballería rodeaba. Pero como no teníamos mucha caballería pesada, ¿no? O sea, teníamos dos unidades de caballería pesada. Una de oro, dragón. Y vea, yo cuento el logro dragón Chagot como una unidad de... Digamos que de monstruosa, ¿no? Pero... Al final, el niño... En mi opinión... O sea, va rápido. Tiene una velocidad de setenta y... ¿Qué? Setenta y seis. Casi la misma que tiene mi caballería. O sea, es más rápido que mi caballería. Tiene setenta y cinco. What the fuck? O sea, que... Para mí es una unidad de caballería. Simplemente se la sumo siempre a la unidad de caballería. Acerqué a mis jinetes. A ver si el enemigo... O sea, si... Para dispararle un poco a distancia. Ya que mi... Manticora fue directamente a por las catapultas. O sea, los lanzapiedros hobbling. Me dije, déjame... Ya que las unidades de arquero se están virando contra mi antícora. Acercar a mis jinetes para dispararle un poco a flecha. Y de paso a ver si... Logro que ellos abandonen la formación. Y... Podemos atacarlos con... O sea, más formados, ¿no? No pasó. O sea, el enemigo me intentó atacar a los jinetes paparos. Pero no pasó. O sea, no los persiguieron. Volvieron a su formación cuando me alejé a los jinetes paparos. Así que los volví a meter. A ver si esta vez lograba que abandonaran la formación de nuevo. Para poder cogerlos por los flancos y en puntos debiluchos. Efectivamente, esta vez sí vinieron por los jinetes paparos. Esta vez no me retiré tanto porque tenía la infantería ya pasando. O sea, atravesando a mis jinetes paparos. Y efectivamente empiezan a entrar mis troles ahí y a retener al enemigo. Y mi gigante empieza a pegarles ahí a los niños. Y retrocede un poco a mis jinetes paparos para evitar que entren a la melee y que empiecen a disparar a distancia desde ahí. Por este lado vienen mis campeones. Y mi... O sea, mi cabería del flanco izquierdo. Y por el flanco derecho de mi cabería estaba empezando a perseguir a las unidades a distancia del enemigo. Mientras que mis alabanderos, como pueden ver, ya estaban persiguiendo a sus jinetes de jabalíes orcos salvajes. Bueno, el locote. Han payado a todos. Todos los locos. Pero bueno, dejé a mi Eurodrago en paz al final. Porque, o sea, le mandé también a atacar a esta unidad. Pero como estaban corriendo constantemente de ambas unidades, me dijo que el que la cabería se ocupe. Y que el Eurodrago empiece a atacar unidades a distancia. Porque mi Manticora ya no va a aguantar para siempre, ¿no? Entonces ya tiene la vida un poco bajita. En eso empezamos a cargar por el flanco izquierdo también. Y algunas unidades de troles ya se estaban retirando, obviamente. Y no son muy buenos con el liderazgo. Aquí pueden ver como a Korak y nuestro lindo... Digo, Helcroft y nuestro lindo Harald Forja Hierro. Aleluya. O sea, empiezan a darle al comandante. Porque se lo encontraron ahí en medio de la batalla. Lo matan. Con eso, obviamente, ya el army está sentenciado a retirarse pronto. Fíjense que el liderazgo empieza a decaerles un poquitico. Y cuando mi cabería logra acabar con las arañas locas que tienen los jinetes goblins, las arañitas que disparan de los goblins a distancia. Fíjense que acá es mi cabería por la retaguardia. Y entonces terminamos rodeando totalmente el centro del enemigo. Mira cómo los focos salen volando. Mientras que nuestros jinetes siguen disparando hasta atrás y nuestra infantería sigue pegándole desde adelante. Lo tenía un poco difícil, por decirlo así. Pero fíjense que mis alabanderos también están empezando a sufrirla bastante. Unidades de infantería ya se están empezando a sufrir mucho la golpiza que nos está dando el enemigo. Era muchísimo. Pero bueno, seguimos dándole constantemente al enemigo sin tornizón. Empiezo a hacer que mis jinetes bárbaros, o sea, mis jinetes bárbaritos, empiecen a perseguir las unidades que se retiran. Ya ustedes saben, o sea, para aquellos que han visto otros capítulos, saben que yo considero que los jinetes bárbaros son muy buenos persiguiendo unidades. Constantemente dándole a la melee. O sea, si les das la orden de atacar a la melee y cuando están muy lejos del enemigo para atacarlo, le meten flechas para allá, que eso es proba. Bueno, en este caso estos disparan jabalinas, ¿no? Lanzas. Creo que sí, si no me equivoco. A ver, ¿tienen lances en mano o tienen ahí? Aquí flechas, tienen lances en mano. Se van a la melee y si están muy lejos del enemigo para hacerle daño a la melee, le meten la lanza para allá a distancia. Pero bueno, como pueden ver, todavía no hay unidades con mucho liderazgo del enemigo porque es que no lo habíamos podido dar bien. Porque no lo habíamos dado por los flancos ni por la retaguardia, solo por el frente. Y muchas de mis unidades de infantería, fíjense que ya están tirándose porque no aguantan más la battle. Fue horripilante. Tuve que apoyar por todos lados y con eso se le cae de golpe el liderazgo al enemigo. Y empezamos a perseguir todo lo que podemos porque sabemos que esto es la primera batalla de dos. Hoy falta la otra, ¿verdad? Pero bueno, Hellcroft y su army lo hicieron bastante bien. O sea, para los mal trechos que están, lo hicieron bastante bien. Y con eso acabamos con el segundo army, aunque esta vez sí me lo imaginé. Me lo pelaron bien, pero bien. Ven esto. Mis unidades de infantería sí que no, las unidades de cornes sí que no aguantaron suficiente. Pero prácticamente liquidamos al ambientero, así que vamos a reponer. ¿Para dónde vas a correr? Para allá, ok. Entonces, vamos a rematarte. Obviamente. No perdemos nada, así que pum. Por eso eliminamos todos los armes y el evento. Vamos a dejar que este loco ocupe... No puede, genial. Shit. Pensé en dejarte de ocupar, pero es que ahí parece que sí puede. No entiendo por qué no está. Debería poder. Me aparece la línea, pero no puede. Bien, entonces. La cuestión ahora es atacar con la coraca ahí y reventar a los dos armes antes de que se distribuya. O sea, antes de que se dispensen y entonces yo tenga que estar persiguiendo. Pero esto es importante. Esto no me interesa tanto. Esto me interesa. Bien, con eso hemos mejorado ya lo que había que mejorar de la coraca. Y ahora podré mejorarle sus habilidades a la melee. Vamos a ver... Acá han matado a hombres. Tiene gementón. Entonces vamos a... Bien. Ahora la cuestión es... Quiero acabar con ambos armes, pero va a ser duro. Dos ejércitos aparte de la coraca. Acá acabó una batalla y una cavería acabó bastante más. Puede que sea algo durito para él. Antes de entrar ahí podríamos reclutar monstruitos. Para sustituir un poco a los troles esos. Que son demasiado. Simplemente son demasiado troles. Tenemos un gigante para sustituir a esta gente. Entonces vamos a eliminar a este. Vamos a reclutar a un gigante. Y creo que con los demás podemos más o menos. Entonces... Ataquemos para allá. Imagino que no van a costar ir corriendo. Si van a querer luchar. Y yo los voy a destrozar a ambos. Incluso podríamos haberlo automático. Como que tendríamos las dos unidades que tenemos dañadas. Lo malo del día, ¿verdad? Vamos a ver si podemos cambiar un poco las tornas. Bueno, igual vamos a llevar a cabo esta batalla. No importa lo mucho que los cambien los estandartes. Entonces, supongo que... Espérense. Ahora que los cambié quiero... A resistencia de los hechizos. Vamos a hacerlo a la cavería. Y... Espérense. Liderajo para la cavería. Digo, para que bajen el liderajo del enemigo. Y la magia vamos a hacerlo a la infantería. Bien, con eso... Guardemos. Y vamos a acabar. Que la quinta batalla del día... Aleluya, loco. Seguido el día en esto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, y como podéis ver... Iniciamos la batalla al segundo 21. Sin ninguna cosa. Usé el despliegue en cuanto a la cavería para dejar mi cavería bien sin crítica. Y atacamos para allá porque... O sea... La cuestión es... Vean el mapa. De aquí. Vean como la batalla está tomando lugar aquí. Y los refuerzos iban a ir por este huequito de aquí. En 30 segundos. O sea, todavía les iba a tomar tiempo de llegar hasta acá. Así que me dije... Vamos a tirarle todo mi army encima. Primero a mí. Y reventar después el segundo. Cuando acabemos... O sea, reventar los refuerzos. Cuando haya acabado con el primero. Así que empiezo a lanzar mi cavería por un solo flanco. O sea, por el flanco derecho. Eso normalmente no lo hago yo. Y avanzo con mis monstruitos y mis cosas. Empiezo a tirar mis hechizos y envío a Korak directamente por el comandante enemigo. Obviamente el gigante viene a meterse en medio y el comandante sale corriendo porque se le acaba liderando. A Korak le tuve que dar la orden ahí ligeramente de que lo persiguiera como cinco veces. Miren, ahí va. El niño lo ignora. Y ven, tengo que estar moviéndolo para que el niño obedezca y no se deje tanto por gigante. Vamos al cabo, no puede estar dejando de golpear por ese mamarrochí. Pero bueno, empieza a llegar al fin mi infantería de mis unidades de monstruitos. Y empezamos a cagar contra enemigos. Ya nuestra cavería, como pueden ver, había acabado con muchos de sus números. Muchos de sus unidades estaban corriendo. Sin cuenta que el comandante también estaba ahí, siendo perseguido vilmente por a Korak. Dale niño, dale. Deja de correr y pégale un buen espadazo. Que con el alcance, con la espadota esa y con el tamaño tuyo tú lo alcanzas aunque se vaya a China. No le pégale que detrás. Ahora sí, al fin, loco. Yo detesto cuando ellos están... O sea, persiguen al enemigo y prácticamente empujan al enemigo a salir del mapa. O sea que no es la velocidad del enemigo sino la de tu... De que lo persigue que provoca que se aleje más rápido de uno. Es sorprendente. Pero bueno. Al retirarse el comandante obviamente ya el liderazgo de este army no se iba a recuperar. Seguimos dándole un poco de golpizas. Porque su liderazgo también contaba con el liderazgo de este otro señor de acá. Pero fíjense su army por donde va y miren lo que él está haciendo. Yendo solo para allá. Porque solo es lo... O sea, cuando esté aquí va a estar solo. Fíjense todo el army este como está corriendo ya. Le estamos dando una buena paliza. Mi caballería está persiguiendo de aquí para allá. Mi infantería está haciendo los trozos. Ya no tenían futuro. Pero bueno. Quisieron seguir. O sea, él vino solo valientemente para acá. Solo. Porque él pensó que iba a venir a ayudar pero no estaba haciendo nada. Viene su garrapulta de ahí. A ver. Si viene su garrapulta. Montado en su garrapulta. Ah. Hay una cosa. Se parecen mucho a las explosivas. Y son igualitas. Lo único que tienen es armadura. Y el niño ahí subido arriba de su garrapulta todo feliz. ¿Qué cenarizón tienen los goblin estos? Ah, Dios. Pero bueno. Empecé a formarme. Me dije a mí. Me formar ya a mi infantería. Empecé a formar a mi infantería y a mis motros ya. Porque yo no. O sea. Yo no veía a mi enemigo. Solo vi al comandante llegar. Imaginé que las unidades rápidas iban a llegar pronto detrás de él. Pero parece como fueron las últimas en salir. O sea. Entrar al mapa. Y estaban detrás de la infantería. No pudieron pasar muy fácilmente. Estaban todo trabajo con ellas. Y cuando lograron pasarles por dentro de las unidades más lentas. Fue que empezaron a avanzar para acá. Pero ¿qué pasó? Parece que vieron que ya las unidades que estaban aquí ya habían muerto. Ya no iban a seguir luchando. Y empezaron a formarse. Y a desacelerar el paso ese que tenían para acá. O sea. En ese momento no lo sabía. Pero lo están viendo ahora. Porque esto nosotros no lo veíamos. En eso decidió que matadombres y acorak deben ocuparse del condenado. Ahí ven como le estamos dando una buena. Y mi cabería le doy la orden de pesadito hoy un poquitico más. A algunas unidades enemigas. Que fíjense como están recuperando su liderazgo. Y metiéndose de nuevo en la batalla. Y o sea. Impidiéndole a mis tropas formar bien. Estaba esperando yo claramente a que vinieran todos para formar. Y chocogerlos de frente. Pero bueno. Esta parte demoró un poco. Vamos a acelerar esta parte. Ahí pueden ver como nuestro matadombres y acorak están persiguiendo ahí al señor Telam y de los refuerzos. Pero él está corriendo su garrapulta. Y de vez en cuando con unas unidades que no querían enfrentarse a nuestro héroe ni a nuestro señor. Así que salían corriendo también. Pero bueno. Al final llegan las unidades montadas. Y las unidades a distancia infantería están corriendo detrás de ellas. Mientras que sus unidades a distancia. O sea. Los lanzapiedros goblin y las catapultas goblin. Ya estaban tirándole directamente a Korak y a nuestro matadombres. Estaban ahí apuntándole de cabeza. Una cosa que. A Korak y nuestro matadombres no lo alcanzaban simplemente porque esta unidad de. Porque se empezaba a meter en medio. Es lo que les digo. Empiezan a luchar con los bobos estos en vez de acabar de matarlo. Pero bueno. No importaba ya. El tipo no iba a volver de todas formas. No se le iba a recuperar el liderazgo. En eso me quedo un poco pasmado ahí. Porque estoy más vigilando lo que está pasando aquí. De lo que está pasando aquí. Y me doy cuenta que mi ambiente está ahí parado. Mientras que alguna unidad está siendo atacada. Y entonces decido atacar con todo el mundo. Vamos para adelante. Una cosa que me tomó algo de tiempo. Intenté sacar la caballería más o menos de ahí. Le dije. Vamos a intentar no meterlos en peleas. Y que rodeen al enemigo para que vengan esas unidades a distancia. Pero como dije. Estuve más entretenido aquí. Y me formaron un reguero aquí las unidades. En cuanto a que mis unidades de infantería siempre son súper lentas. Pero bueno. Empezamos a cagar contra las unidades enemigas. Empezamos a perseguirle un poco con nuestros trolls y con nuestros monstruitos. Y la infantería. Bueno. La infantería ya algún día llegará al frente de batalla. Ahora que cambió de aquí para allá. En eso decido dejar de perseguir al loco este. Porque la verdad es que el problema es que yo no sé por qué no lo alcanzaron. Porque o sea. Mata a hombres. Tiene creo que. 78 de velocidad. Acorak tiene 80 de velocidad. Y el loco este tiene 74 ahora mismo reducido por el daño y etc. Es una cosa que yo no sé por qué. No lo alcanzaban y lo acababan de matar. Pero bueno. Al llegar yo voy a Acorak por aquí y me digo. Ok. Cambiemos de objetivo. Ya de todas formas aunque se escape no va a hacer ningún cambio. Ya él se va a retirar. Las tropas cuando él se retire van a cagarsele el liderazgo. Empezamos a atacar sus unidades a distancia. Mientras que nuestra infantería termina de llegar al frente. Bueno. Más o menos. Están haciendo en parte lo que se les da la gana. Y por qué no están apareciendo muy bien. Fíjense que les doy la oportunidad de atacar ahí. Y se mueven para acá porque chocaron con otra unidad. Y horrendo. Pero bueno. Nuestra cabería sí estaba haciendo su trabajo bien. Como siempre. Muy destacada la niña. Los niños. Envío una directamente con sus catapultas. Ya que Acorak se estaba ocupando de las catapultas goblins. Y lo único que había que ocuparse era un poco de los lanzapieros goblins. Que miren como están tirándole ahí a Acorak. No que le hicieran mucho daño. Y con la mala puntería de ellos tampoco quisieran mucho. Pero dije. Eh. Vamos a apoyar igual. Y bueno. Empezamos a perseguir un poco las unidades enemigas por individual. Como pueden ver aquí. Siendo un poco perseguidas. Los acqueritos por aquí y por allá. Y otras veces nuestras unidades se quedan ahí sin hacer nada. Teniendo una orden totalmente diferente a lo que deberían hacer. Pero bueno. Yo terminé divirtiéndome. Aquí como pueden ver dejé dos unidades fuera de la batalla. Porque después de la batalla con el primero a mí. Le reducieron un poco los números. Más que una ya estaba reducida antes de entrar a la batalla. Las batallas anteriores. Y con eso se le cae el líder de Halla a mi enemigo. Y termina esto. Estas dos unidades como dije las dejé bien atrás. Pero cuando vi que había la posibilidad de perseguir y matar un poco. Vamos a mandarlas. Pero ya. Así fue la battle. Y hoy sí. Estamos on fire. Battle detrás de battle. Y con eso acabamos con los cuatro armies. Que han venido a aparecer aquí delante de nuestros narices por el evento. Vamos a reponer. Que posiblemente tengamos que volver a pegarles ahora. Como corren en sus garrapatos. Bien. A ver. Hemos acabado con los cuatro armies. Eso me sorprende. No pensé que fuéramos a reventar a los cuatro. Lo que no tomamos la city obviamente no podíamos. Bien. Esto. Ah no. Espérate. Quería darte un poco de magia de fuego. Aunque tienes algunos hechizos ya. No estuvo en un nada mal. Entonces vamos a tirar para la magia de fuego primero. Bien. Entonces volvemos a darle. Y si no perdemos nada. Se acaban los cuatro armies que vinieron con el evento. Vamos a coger armas y dinerito. Que no los hemos ganado. Y vengamos para acá. Y ahora que mis vasallos ya han tomado las ciudades de por aquí. O sea han tomado ciudades. Cerca del frente. Ahora puedo empezar a tomarlas yo y entregárselas. Igual que hice con hachaón este turno. Y lo único malo que es el croft. No podemos verse este turnito. Pero está bien. Bien. Entonces. Veamos. Si nos quedamos con alguien. Colec. Pero todavía no quiero atacar a esta gente. Así que te vas a quedar por ahora ahí. Puede ser. A esta caballería le falta un rango. ¿Verdad? Sí. Me he dado cuenta que. O sea. Creo. Creo. Porque yo estoy medio ambiente reclutando ginetes párbaros. Para concentrarme en la idea de que van a hacer en algún momento caballería. Pero los ginetes párbaros y los cruces infiernos no son tan fuertes. Aguantando. Como por ejemplo. En mi opinión la infantería. Es verdad que la infantería a veces me la machacan de una manera violenta. Pero digamos que si en vez de sacar yo los de doble hacha. Sacaría estos de aquí. A ver. Son los correctos. Yo creo que estos son los de tier 2. A ver. No. Estos son los de tier 3. ¿Dónde están los? Ah. No. Porque los otros es a la parte. A ver. Déjenme ver que ahora estoy. Confundiéndome. Sí. Estos de acá. Los guerreros de K. De K. De K. De K. Que aguantan muchísimo más que esta gente. Que los guerreros de K. De K. Con doble. Con A más doble. ¿No? Con doble hacha. Aguantan mucho más. También tienen hasta resistencia a los proyectiles y cosas. Es verdad que no hagan tanto daño a la melee. Por eso siempre cojo los de doble hacha. ¿No? Porque al final es lo que quiero que hagan. Que hagan bastante daño. Pero también simplemente creo que aguantarían más. ¿No? O sea. Si en vez de reclutar jinetes va prohíbo. Moverlos a caballería. Reclutar. Bueno. También está mostrando con los de Korn. Lo que quería hacer era esto. Reclutar bárbaros. Subirlos por aquí. Y después pasarlos para la caballería. Yo creo que se. O sea. Tiene el mismo paso. ¿No? Es lo mismo. Tengo que llevar los jinetes va prohíbo acá. Y de infantería va para acá. Y después que los puedo transformar en caballería. Serían yo creo casi los mismos rangos. Que hay que subir. Vamos a comprobarlo. Yo imagino que sí. No me dejan verlo. Vamos a verlo con esta gente. Yo creo que van a ser los mismos rangos. Y va a ser lo mismo al final. Solo que los cruces infiernos no aguantan tanto. Como deberían. Pero la infantería sí aguantar. Lo primero que va a ser otra unidad lenta en mi army. Que va a tener que marchar con la infantería hasta llegar al frente. Hasta que los pueda convertir en caballería pesada. Pero creo que tienen más posibilidades de sobrevivir estos que estas unidades aquí. Puede ser cierto. Tienen muchísimas armaduras. Y entonces también van marchando con el resto de las mías. O sea no van solos por ahí como ya hago mucho con la caballería. Que la mando para adelante a atacar ya. Porque veo que el enemigo no está formado. Y quiero sacar esa ventaja. Vamos a ir sacándole monstruitos también que tienen que reunirse con Aoker, Helbrass. Pero bueno mi gente lamentablemente entre tantas batallas del día de hoy hoy se han ido 5 batallas con 4 batallas pero fuertes, 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 fuertes. Que han tomado tiempo y se me ha ido el tiempo volando. O sea llevamos aquí a cabo una, dos, tres batallas. Aquí llevamos una a cabo con Sigval. Y después llevamos una a cabo y un Kislev. Ha sido duro el día. El día ha sido largo vaya. Se me ha ido el tiempo un poquitín hoy por eso. Y bueno en consecuencia este es ya el final del capítulo. Y la verdad es que no hay mucho que decir. Aparte de que ahora planeo cuando Billish, el maldito y Malof existen aquí en su posición empezar a atacar a Nagaroth. Y lo atacaré con Kolek por acá arriba. Ya le quité la capital provincial a Kislev. Ahora lo que voy a hacer es seguir atacando aquí para quedarme con el hierro. Y cuando Hordres tenga a su campeón. Que me parece que no lo vamos a poder reclutar porque en esta city no hay campeones. Es un poco doloroso. Tal vez reclutar otra cosa. Seguro me quedo con un jinete con unos bárbaros. Como dije ya voy a ir subiendo. Bueno es que aquí tiene que ser infantería ahora que lo pienso. Porque me faltan elegidos de corno y no me faltan caballeros del caos. Pero bueno, ya Lato si está a punto de morir. No les queda mucho. Mis basadas deberían estar avanzando todos para acá. Pero me parece que no he pasado el turno. Y ayer antes de... Pasé el turno, ahí pasé el turno. Deberían estar viniendo todos para acá de cabeza. Pero no lo están haciendo. Cuando Hordres termine de reclutar la unidad bárbara o lo que vaya a reclutar. Voy a venir para acá a quitarle lo que quede a Kislev. Y con los gemelos Rel voy a terminar acabando aquí. Y si mis basadas no se mueven para acá pronto lo haré yo con los hermanos Rel. A ver. Valkyrie está reclutando. Se va a tomar un tiempo. Y como dije ya creo que con ella voy a reclutar bárbaros normales. Porque como tenemos varios edificios de piel por ahí. Yo creo que los bárbaros... O sea los bárbaros ahora estos están. Ahí vienen con 35 de madura. No puede ser. Vamos a reclutar uno para verlo. Normalmente vienen con... A ver. Sí porque aguantan bastante poco los condenados ¿no? Vienen con 15 de madura. Pero con tantos edificios por ahí que tengo mejorándole sus stats. Esta gente viene con 60... Bueno esto es porque andan con... En el ambiente aquí ya. Pero tienen cuerpo cuerpo. Un 59. Tienen cuerpo... O sea sí. Vamos a ponerlo así. Vamos a compararlo mejor. Ven. A ver. A ver. Superan en 65. Aquí hay algo mal con esto. Porque estos no pueden superar en 65. Tienen 15 y ya están entre lo que tienen en 35. ¿Cómo es que lo superan en 65? Aquí hay algo mal. Pero bueno. En sí. Mis infanterías bárbaros están mucho mejores ahora. Son mucho más fuertes. Y creo que aguantarían un poco más que lo que aguantaban a principio del juego. Fíjense que el cuerpo... La armadura no sé exactamente por qué me muestra 65. Pero el liderazgo sí lo tienen un poco mejor. Bueno no mucho. 3 de liderazgo mejor. Pero yo creo que eso es por vaquilla. Tienen más... Esta gente tiene más velocidad que los que están afuera. Eso no tiene sentido. 35. Ajá. ¿Tienen 35? ¿Por qué me dicen que tienen más velocidad? No lo entiendo. Es que no. A ver. Cuerpo cuerpo. Comparado con los normales tienen un más 14. Dice aquí. ¿Y esta gente tiene qué? ¿Cuánto era? Uf. 34. O sea. Más un 14 serían 48. Pero tienen... 59 de cuerpo a cuerpo. 31 de defensa cuerpo a cuerpo. Supongo que también incluye las habilidades vaquillas. Pero... No sé exactamente por qué te lo ponen así. O sea que no es nada comparado con lo que tienen. Fíjate. Aquí me está diciendo que los bárbaros que tengo aquí afuera... Tienen unos 300 y pico de ataque de fuerza. O sea de fuerza del arma. Miren eso. Ay, ay, ay. Como es. Pero bueno. En sí son mucho más fuertes mis bárbaros ahora. Y creo que sería más seguro sacar bárbaros que jinetes. Bárbaros. O sea. Sacaré ambos cuando me haga falta. Pero aquí por ejemplo me hace falta sacar bárbaros. Bárbaros. Para Valquía. Para ir evolucionándolos. Porque si me quedé. Sigo quedando ahí esperando más nunca. Entonces lo que planeo hacer es con Valquía bajar para acá. Y declararle la guerra a nuestros aliados. Viento invernal. Los Norsca de Troc. Creo que sería lo más oportuno. Porque quiero acabar de tener... Fíjense que tiene un montón de fatalezas oscuras. Una. Dos. Tres. Tiene asaltamientos menores que quiero. Cuatro fortalezas. Cinco fortalezas oscuras. Que si las sumo a lo que ya tengo. Va a ser... Por eso creo que vamos a empezar a eliminar pactos con ellos. De todas formas no nos afecta en nada. Porque los pactos nosotros los aceptamos hace muchísimo. Y cuando Valquía tenga su army. Yo imagino que le voy a sumar. Sí porque. O sea. Planeo acabar con la autodocía. Con Hordred y los gemelos Rel. Y cuando acabe con la autodocía. Voy a ignorar a Raikland. Por un rato. Y que me ataquen si quieren. Eso no me interesa. Voy a empezar a quitarle a esta gente lo que tienen. Y los voy a intentar avasallar. Y en ese tiempo que voy a jugar con Valquía. Con la autodocía. Y suben a por Troc. Yo imagino que Valquía ya tendrá su army. Aunque sea hecho de bárbaros. La bajaré para acá. Para que ella suba. Y los hermanos Rel. Supongo que los hermanos Rel. Creo que los mandaré para acá. Y a Hordred los mandaré más para acá. Para empezar a darle en todos los puntos. Quedarnos con todos los edificios que nos interesen. Y avasallarlos de golpe. O sea. Lo más rápido posible. Bien. Entonces. Por aquí ya les dije. Quiero invadir a Nagaroth. Pero tienen que estar los army en posición. Y aquí también. Porque fíjense que hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco army de Nagaroth aquí. Que no sepa donde están cogiendo. Creo que están luchando. Están en guerra contra los altos de Fuguesen. Si están en guerra contra. Con Tyrion. Y con. Y con la loca esta de Avelon. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y por eso creo que están bajando para allá. Pero cuando él declara la guerra. Seguro que todos sus army van a subir para acá. Y Kolek se va a tener que enfrentar a todos ellos. Él solito. Puede que sea duro. Tal vez sea oportuno empezar a reclutar un army por aquí. Pero es que estas fortalezas oscuras tampoco están remotamente. Si. Habría que ver como sacamos un cuarto army. Que parece que ahí va a hacer falta. Por acá hoy pudieron ver como acabamos con nuestros enemigos. Nuestros enemigos enanos del caos. Y estamos. Bueno. Le dimos una buena palizota. A Gringor y sus chicos duros. Fíjense que ahora mismo. Yo creo que la facción ya. Está a punto de morir. Creo que les queda. Esos dos asentamientos que ustedes ven ahí. Que mañana voy a capturar. O sea voy a. A ver. ¿Dónde están los pies? Verde aquí. Si le quedan esos dos asentamientos. Que uno no se lo quite hoy. Porque se me acabó el. El movimiento en campaña. Pero después también el Chao va a venir para acá. Y acabaremos con ellos. Si yo creo que la facción la voy a desaparecer del mapa. Después voy a ir y me voy a dedicar a Norgel. Y a las rosas azules. Y a Imrik después de eso. En esa línea iré más o menos. Si la razón mayormente es porque quiero comprobar si puedo. O no. Imponerla. Confederar la confederación. Que sería la hostia. Porque entonces significa que podría imponérsela. A. Skarbrandt. A Negari. Y a Kairos. Y esos cuatro también en un solo army sería demasiado. A mí me parece que no se puede. Pero como nunca lo he hecho. Nunca lo he probado. Voy a probarlo esta vuelta. Y voy a intentar imponerle la confederación. Como se le ha impuesto a casi todos los demás del caos. Aunque como ellos son del caos absoluto. Y esta gente son del caos de Norgel. De Kornel. Y por separado. Sí. Yo creo que tal vez. Es muy poco probable que se pueda. Aparte. Sería muy exagerado que una facción pudiera tener a todos los locos esos legendarios que tengo. O sea. Si nosotros tenemos. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. A ver. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Y un héroe. O sea. Tres señores y un héroe. Cuatro héroes. Ah no. Acordad no. Cinco. Y dos. Tenemos dos héroes legendarios. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete nomás. Pensé que tendríamos más. Ah. Es que. Es que. De verdad. Sí. Es que. A Sassel. Yo todavía no lo he podido reclutar. Porque no puedo. Lo impuse a la confederación hace muy poco. Pero en teoría tenemos ocho señores legendarios. Ocho señores legendarios. Hay en esta facción. Y tenemos dos señores. Dos héroes legendarios también. Es mucho. O mucho ser legendario que hay en esta facción ahora mismo. O sea. Normalmente yo he visto ya. O sea. Por ejemplo. Cuando jugué con Iurese. Que al confederar a todas las facciones en una. Tienes hasta seis señores así. Legendarios. Y uno que otro héroe. Y cosas así. Pero esto. Del caos. Que se puede comer a todo el mundo así. Y usar su fuerza para ellos mismos. Es totalmente nuevo para mí. Por eso es que quiero probarlo. A ver si podemos imponer la confederación a esta gente también. Pero obviamente para eso hay que liquidarle todas las cities. Que tienen que ir quitándole todo. Y cuando le quede un solo asentamiento imponer la confederación. Si es que se puede. Si no le podríamos dar más de pasaje. Y bueno. No es que podamos hacer mucho más. Pero bueno. Gringor. Y sus chicos duros. Mañana desaparecerán del mapa. Los vamos a reventar. Tenemos una alianza militar. Con esta gente. Con la manada de guerra. Del portador de la sombra. Hombres bestias. Que quisiera que vinieran para el frente. Y eso me indica que. A ver si podemos hacer algo así. Vamos a darle la orden. Es que no podemos. Porque no tenemos los puntos de alerta. Pero cuando los tengamos. Voy a ver si le doy la orden de venir a por alguien. X. O hago que reclaren la alguien. O sea que se nos unan en la guerra contra alguien. X. Y hago que. Vayan para allá a atacar. Dios. Tenemos unos 100.000 ahí. Pensé que tenemos 10.000. Pero no tenemos. 9. 5. 0. 0. 0. 0. Si. Tenemos 100.000 de plata de favor. No me había dado cuenta. Pero bueno mi gente. Ese ha sido el capítulo de hoy. Ese es el resumen del día de hoy. Me encantan estos capítulos. Así que están llenos de batallas. Que prácticamente. No pude pensar en nada más que batallar y batallar y batalla y batalla. Lo malo es que después de haber capítulos así. Que no hay batallas en 5 turnos. Pero bueno mi gente. Ese ha sido el capítulo de hoy. Ese ha sido el resumen del día de hoy. Mañana continuaremos con esta serie. Recuerden que me gustaría saber. Sabiendo ya que. Con que orte. Con que facción quisieran que yo jugara en el futuro. Y algunos me han dejado sus comentarios. Aquellos que no. Por favor déjenlos también. Para ellos saber en que pensáis. Y poder entrar en vuestras mentes y dominarlas. Estilo caos. Pero bueno. Más nada que decirle. Nos vemos mañanita. Chao chao. Y eso ha sido todo por hoy amigos. Si les ha gustado. Dejen su like. Y suscríbanse. Y denle a la campanita. Para que YouTube los mantenga informados. De todo lo que suba. Hasta mañana. Chau. Chau.